¿Qué es lo que te ha hecho en el 50% de deportistas? ¿Qué es lo que te ha hecho en el 50% de deportistas? ¿Qué es lo que te ha hecho en el 50% de deportistas? ¿Qué es lo que te ha hecho en el 50%? También es muy importante la pasión por lo que haces, saber que el ir a una fiesta no importa más que venir a tus entrenamientos y poner sobre todo los entrenamientos y tener mucha disciplina para poder llegar a la élite motel. El estar comprometida con eso es fundamental ya que me motiva día a día a seguir adelante y saber que hay mucha gente que me ve y sabe que me puede tomar como un ejemplo. Si yo puedo a pesar de mi discapacidad ellos también pueden aunque no tengan discapacidad o si sí que lo tomen como motivación para que vean que ellos también pueden.